Un grande nube ronza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno un aguacero, lloran mis ojos como las tinieblas Y así como crecen los arroyuelos, se crecen también la sangre en mi vena Ay, así como crecen los arroyuelos, se crecen también la sangre en mi vena ¡Humar! ¡Humar! El mar sereno se vuelve violento, parece una gigante marejada Se crece la luz de mi pensamiento, como el despertar de un sueño porque vi mi prenda amada Se crece la luz de mi pensamiento, como el despertar de un sueño porque vi mi prenda amada Ya se alborota mi pecho latiendo, como el repiquetear de unas campanas Ya se alborota mi vena, ya se alborota mi vena, ya se alborota mi vena, ya se alborota mi vena ¡Humar! Ay, ya se hizo la luz en mi pensamiento Como siempre la luz declinada Música Los ríos se desbordan por la excreciente Y sus aguas correntes se enfrenan Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme y al momento despertar Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme y al momento despertar Y así como las nubes se detienen Después de un mes lavar Y en la calma a todo río le pasa la creciente Y no se la volteo Llevo en el alma Ay, a todo río le pasa la creciente Y no se la volteo Llevo en el alma Ahí vamos No les he quedado mal Ahora una de mi autoría A todo río le pasa la creciente Y no se la volteo